soy muy kawaii con el enderman, somos kawaii, soy un kawaii, soy un kawaii, soy un kawaii puedo volar, puedo volar, puedo volar Hey, hola a todos, soy Mano y de Cibernautico, les habla IpaGamer, me encuentro aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí pues para probar el nuevo mod que ha salido hace poquillo, de la 1.10, estamos aquí para la review del mod 9Tales, se llama Tales o algo igual está en la descripción, por si lo quieren descargar, se pasan a la página oficial y se lo descargan, ahí está Bueno chicos, que se encarga de hacer este mod, este mod se encarga pues de ponernos aquí algo que se llama Tales Editor, ya que cuando ustedes los pongan, miren, miren, o sea, si quiero tener Si quiero ser un pescado, o un conejo, miren, tengo un, un, una cosa gallina o algo, miren la cola, miren la cola de gato, Dios mío, miren, 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 una cola de dragón, Dios mío Que ahora soy un puto dragón de los cojones, coño, mira, mira, mira la orejita, también la puedo editar, también se puede editar las alas, o sea, quiero una ala más pequeña, así, pues una ala más pequeña, miren, miren, que ya estoy me fui pareciendo todo un dragón Este preguntará por qué coño tengo este skin, ya los voy a explicar por qué, pero bueno, nada, miren, miren, o sea, soy un dragón, 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 dragón Bueno chicos, o sea, ustedes se preguntarán para qué coño sirve este mod, yo les voy a explicar para qué sirve este mod, pero por favor, o sea, les pido, mucha paciencia O sea, pueden volar, o sea, pueden volar ahí con sus alillas, aparte, miren, si pueden olfatear el suelo, pueden allí estar olfateando Miren, 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 aparte pueden, cuando se tiren al agua, pues pueden ir así y con la nariz, pues, 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 miren, miren Así, pueden ir así y no se ahogan, bueno chicos, que estoy diciendo, bueno chicos, este skin, pues, sea el skin que voy a usar ahora para la review de mod, porque es como un científico Ipa, es un científico Ipa, Dios mío, científico Ipa, señores demás, señores demás, porque no me atacó usted, porque no me atacó usted Bueno chicos, espero que les haya gustado este mod, o sea, que ustedes sepan opciones, le dan al Tails Editor y pues aquí editan a como ustedes quieran Quiero ser el zorro de la ocho cola, como Naruto, ahí tiene, la ocho cola Cierto día, estando yo por allá, por el, por el link, visitando y todo eso, pues, este, el dragón, o sea, siempre me mataba, o sea, nunca podía matarle Pero un día, o sea, decidí botar el huevo de él, o sea, rompí el huevo del dragón Y pues, me fui escondido como si fuera su hijo, hice que había roto que había salido del cascarón y todo Cuando el dragón me vio, pues, se encariñó conmigo y todo Pero en ese momento, cuando el dragón se descuidó y ya tenía toda su confianza, pues agarré y le empecé a dar por todo el orto Le empecé a dar por todo el orto y le empecé a rectear y rectear y rectear y rectear, de un poco a paso Y así fue que me maté al dragón, este mod es muy útil para ellos, si lo necesitas, pues, habla conmigo Soy Ipa, tu científico, miren, miren, o sea, te voy a hablar así y todo, o ve, chao chicos